¡Che! ¿Estamos listos o no? Última batalla en octavos ¡Ey! ¡Ey! ¡Como, como, como, como será! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ya, ya, ya! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Rima! Anda listo el negocio socio, yo no soy sucio, pero juego contigo Y observo el invierno que tengo, por eso jamás paso frío Hoy en el tiempo que paso nunca lo abrazo porque yo jamás me despío Me tira al vacío, observo el mar viviendo en el río, río Yo no me río ni lloro, el vid lo devoro No conde coro, no busco el tesoro, el hombro no tengo otro loro No peo de todo, no tengo pudor, el humor lo saco coro Y no importa cómo, te rompo patada en la puerta y luego te abro el pongo ¡Pongo, yo te abro la puta cabeza y te pongo la espalda, lo jodoro! Este es el puto valor de quien sabe que sí está en el trono ¿Tú quieres buscarme pa' mí? Pues lo siento, yo tengo la llave del puto tesoro Y te aseguro que no te va a entrar más tabaco porque te matará el mono ¡Rima! Yo del mono me salgo como el mono de Marco Tú me suena monótono, ve al psicólogo que te está pasando algo Menuda voz de infarto, parece saca del infierno Mejor prende un puto incienso y pega el trago más amargo Mírame, basto, y dime dónde estaba aquella salida No te digas que vaya al psicólogo, yo te puedo hacer psicología invertida Una vez que miremos pa' atrás, encontremos que hicimos espinas Pero mírame bien a los ojos y no tolgues ninguna mentira Mírame fuerte y dime de dónde quieres lamerte la herida Y no sabes gozar ni te cuidas, y es el que no disfrutas tu vida Por eso yo te digo, papá, seco te digo, maniga Aprendí de Argentina, en verdad, tú eres rápido, llevo a vivir toda mi vida Sí, sí, que llevas mi vida, que yo no disfruto mi vida Si eres tú el que está arriba y no disfruta la rutina Por eso me cuentan tus penas, por eso te abres la herida Por eso no solucionas nada, porque no hay caminos en la avenida ¡Rima! Busca el puto problema, una solución En cada sistema hay una ecuación Y en todas tus penas una frustración ¡Aquí se trata de demostrar cuál de los dos tiene más valor! No hay frustración, tú ya hay meta Yo te enseño la receta Sé que yo tengo mi mientes inquieta Piden mi rol, pero nunca me inquieta Por eso yo llego en el alma, aunque disparen con la puta hueca No disfrutas jamás del camino Tan solo estás puedo pensando en la meta Llega al final y te acabas La vida está llena de grama Por eso disparo descalzo, me quito las suelas que a mí no entrenaba Opciones se quedan sechadas Parece que nunca te acabas Y luego me dices que yo estoy arriba Tú abajo me subes a habas Yo no te subo debajo Para el puto infierno Es que hago un infarto Disfruta del golpe que traigo Que juro que no hay otro impacto Dices que yo no la disfruto Que solo veo la meta cuando hablo ¿Y tú qué prefieres? ¿Ver a la meta o quedarte viendo los cuadros? ¡Última! No, no lo sé, pero sé, te taladro Le he 33 para mí no es estrés Pues tengo la fe del diablo ¡Aaah! ¡Ojo de puta! ¡No tengo el dolor que te cargo! Aquí te lo has preso en el micro Y juro que para, toman otro infarto ¡Aaah! 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 ¡Ahhh!